En diligencia de registro y allanamiento en Cartagena, la Policía Nacional neutralizó alias El Viejo o Niñoco y Jordan, presuntos cabecillas del Clan del Golfo, sindicados de homicidio selectivo en la modalidad de sicariato. Estamos haciendo operaciones en contra de estos reductos del Clan del Golfo. Ese éxito de ayer lo seguiremos todos los días hasta el último minuto del 7 de agosto cuando nuestro gobierno termine, porque nadie puede tomarse la justicia por sus propias manos, afectar a los policías de esa forma como lo han venido haciendo. En Nariño, el Ejército, en coordinación con la Policía Nacional, desmantelaron un complejo cocalero que pertenecería al ELN, el cual producía semanalmente alrededor de una tonelada de este narcótico. El gaula de la Policía y el CTI de la Fiscalía capturaron a alias Cumbamba y Cristian, presuntos implicados en el secuestro y desaparición de Jesús Ureña, mandatario del municipio del Charco, Nariño. En Norte de Santander, el Ejército y la Policía Nacional capturaron en flagrancia a cuatro presuntos integrantes de las disidencias de las FARC, quienes serían informantes y coordinadores del cabecilla alias Lalo, encargado de cobros extorsivos a comerciantes en el casco urbano del municipio de Tibú. La Armada de Colombia, con apoyo de la Policía Nacional, destruyeron un artefacto explosivo instalado por el Clan del Golfo en el municipio de Corozal, departamento de Sucre. En aguas del Atlántico, la Fuerza Aérea junto con la Armada de Colombia interceptaron una lancha rápida, donde grupos de delincuencia organizada transnacional transportaban 442 kilos de estupefacientes con posible destino hacia Centroamérica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!